Ok, estudiantes, vamos a continuar. Como pueden ver, en esta clase vamos a recordar algunos vocabularios sobre las partes de la casa y otros vocabularios sobre la herida que hay en nuestras casas, nuestras casas, si prefieras. ¿Verdad? Bien, jóvenes, vamos a continuar. Como ya han visto o ya vimos, estamos recordando vocabulario referido a las partes de la casa. También estamos viendo ahora vocabulario de muebles o mobiliario que hay o existen en las casas, ¿no? Tal vez no son todos los muebles que deberían existir en las casas, ¿no? Pero depende también la decoración de cada persona, ¿no? Muy bien. Ok, ready, ready, go. Let me to show my screen while no time. Permítame compartir otra vez la pantalla. Bien, estuvimos acá. Alarm block. Dijimos que es reloj despertador, pero en la actualidad tal vez ya no se utiliza mucho. Todo, la verdad, está en el celular, ¿no? Por eso es que nos hemos vuelto tan dependientes del celular que a veces nos volvemos medio... No sé si perdemos o nos roban nuestro celular, parecería que nos falta una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Nos hemos vuelto muy dependientes del celular. No es tampoco eso del todo correcto, ¿no? En fin, yo la verdad no... Ya les he comentado. Yo no tenía un smartphone hasta hace unos dos o tres años. Recién. Recién he tenido que comprarme un novio. Yo tenía mi ladrillito. Por la necesidad, más cierto, para el laburo, para el trabajo, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos bed, cama, bed, cama. Bedside, table, mesita de noche, ya dijimos, o mesita de té, ¿no? Blanket, manta, colcha también puede ser. No vamos a decir que... O bueno, tal vez podría que igual era nuestro Puyo en algún contexto, ¿no? En algún caso. Porque Puyo no se va a poder traducir, ¿no? Chest of drawers, chest of drawers, cómoda. Bueno, aquí tenemos de manera específica chest of drawers. Pucha, entonces es un vocabulario compuesto aquí. Aquí está cómoda. Chest of drawers, cómoda. Cortines, cortines, cortinas. Cushion, cushion, cojín. Fireplace, fireplace, chimenea. Aquí tenemos dos maneras de decir chimenea, dijimos, ¿no? Tenemos fireplace. No lo vamos a marcar, fireplace. Y vimos chimenea, chimenea, really? Vimos chimenea, ¿dónde estaba chimenea? Por aquí creo que estaba. Aquí está chimenea. Ya, entonces vamos a tener cuidado. Chimenea. Entonces aquí me van a colocar inglés americano. USA, USA. Esto es en el inglés americano, ¿ya? Chimenea, en el inglés americano. En cambio, fireplace, fireplace sería en el inglés británico. UK, en el inglés británico. Siempre va a haber algunas variantes en cuanto al vocabulario. Eso hemos dicho ya en las primeras clases, ¿no? Bien, tenemos floor. Floor. Entonces no nos vamos a dejar llevar por el levoz a mí. Levoz a mí se llama en francés. Levoz a mí. ¿Qué significa levoz a mí en francés? Significa los falsos amigos, las falsas amigas, ¿ya? Pero gramaticalmente esto no se refiere a las personas, sino se refiere a la traducción que a veces podemos malinterpretar, ¿no? Malinterpretar. Floor, floor. Se parece a flor y muchos, muchos podemos decir flor y nada que ver. Entonces, falso amigo en cuestión de lengua se llama al parecido que tiene una segunda lengua con la primera lengua que nosotros usamos y que a veces esa traducción no tiene nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, acá, floor, que es piso, piso. Suelo también podría ser en algún contexto, ¿no? Floor lamp, floor lamp, lámpara de piso, picture, cuadro, remote control, remote control, control remoto, dressing table, dressing table, tocador, lamp, lámpara, pillow, pillow, almohada, poster, poster nomás, no se podía traducir, rook, rook, alfombra o tapete, sofa, ya vimos, sofa, speaker, speaker, parlante, table, mesa, ¿no? Television cabinet, mueble de televisión, mueble de televisión, shelf, estante, wardrobe, ropero, se ha desconfigurado esto un poco, wardrobe, ropero, muchaché. Ya, pero ustedes se ubicamos, otra vez, television cabinet, mueble de televisión, ¿no? Shelf, estante, y wardrobe, ropero, ropero, ya, do you understand, está claro, Have you got any question about this vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta sobre este vocabulario? Adelante, adelante. Bien, este vocabulario, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay otra, tenemos que memorizar, tenemos que memorizar. Dicen un favor, ¿qué? Es póster. O sea, la foto, ¿eso? Sí, puede ser, dependiendo, a ver, ¿qué artistas favoritos tienen? ¿Cuál es su cantante favorito ahorita? Ay, 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 entiendo. ¿Qué cantante favorito? Afiche puede ser, la traducción, dicen. ¿Cuál? Afiche, ah, no, pero mi cantante favorito. Afiche puede ser comercial, pero no. Sí, pero. Algunas cosas, no, es difícil traducir, en realidad, póster es, es un, es un cuadro grande de tu artista, tu actor, tu grupo, tu onda favorita que tú tienes, ¿no? Yo tengo ahorita, ahí atrás, lo que tengo atrás no es un póster, esto sí es un afiche, ¿no? Es un afiche que es comercial, es de Curabara, de Carangas, del Zahama. Pero en cuanto a póster, tengo por ahí, bueno, no he colocado aquí, porque no voy a estar mucho tiempo acá. Tengo el póster de Dragon Ball, por ejemplo, me gusta, me gusta Dragon Ball, me ha gustado desde que era niño, ¿no? Desde los inicios, Dragon Ball es desde los años 90, les comento, ¿no? Y eso tal vez más, más antiguo, desde que era niñito, me gusta. Dicen, no tanto, no tanto. ¿Desde qué año es? Desde cuando era changuito Dragon Ball, aparece, ¿no? Desde el 2000, más o menos, dicen, no, no es de los 90, los Thundercats. Los Thundercats, ah, también, los Thundercats, He-Man, ah, claro que sí. A ver, pero yo era niño cuando veía eso, en el 2000 ya no era niño, ya estuve por salir bachiller. Dicen, los Thundercats es de mí, mi tiempo. Es de nuestra época, ya, genial. Ahora, la verdad, no sé qué caricatura, a mí me gustan a mí las de Marvel, la verdad, sin ofender a nadie. No veo Avengers, no, nada que ver. Tal vez la Liga de la Justicia puede ser, ¿no? De DC, DC Comics podría ser, es otra onda. En fin. Bien. Súper campeones, Liz. Ah, los súper campeones, era, pucha, nunca acababan sus partidos, ¿no? Sí, bueno, pero no he acabado de ver, hay dos finales, dicen, ¿no? No he acabado de ver los últimos capítulos, dos finales, supuestamente. Muy bien. Entonces, póster es eso, ¿no? Es esa imagen de nuestro personaje favorito que a veces colocamos en nuestra habitación, ¿no? Muy bien. Ya hemos recordado. A ver, aquí tenemos más vocabulario. A ver, vamos a seguir redondando sobre este vocabulario. Tal vez se ha desconfigurado, jóvenes, pero ustedes lo tienen en PDF, ¿no? En PDF no se desconfigura, ¿ya? La verdad, yo no tengo en Word, lo he tenido que convertir y por eso al convertirlo de PDF a Word, se ha desconfigurado. Tenemos Bat Tube, bañera, Bat Tube, bañera. Bat Match, alfombra de baño, alfombra de baño. Cabinet, cabinet, armario. Armario, comp, que significa peine, comp, peine. Heart Brush, heart Brush, cepillo de pelo, aunque aquí no está bien pelo. Cepillo de cabello lo pondremos. Ya es que no se olviden, nosotros no tenemos pelo, los seres humanos no tenemos pelo. Y no lo digo ahorita por lo que estoy medio calvo, digamos. Tenemos cabello, tenemos cabello. Heart Brush, cepillo de cabello. Heart Dryer, secador de cabello también le colocaremos. Es que solamente los animales tienen pelo, ¿no? Light, foco, mirror, espejo. Plunger, plunger, desatascador. Ah, bueno, esa goma que usamos en el inodoro, ¿no? Scale, balanza. No hay que asustarnos cuando subimos a la balanza, por si acaso. Tampoco se trauben con eso, ¿no? Shampoo, bueno, shampoo. Shelf, armario. Shower, shower, ducha. Sink, lavado, lavado o lavamanos. Podría ser sink, lavado o lavamanos. Sop, jabón, sponge, esponja. Twilight, bueno, aquí esto es francés en realidad, ¿no? No es exclusivamente inglés. Hay mucha interferencia o mucha, mucho vocabulario del francés que se utiliza en el inglés. Y obviamente también en nuestro castellano, ¿no? En francés sería toilette, toilette, toilette en inglés, toilette. Y en francés toilette, retrete, ¿no? Toilet paper, papel higiénico. Toilet brush, cepillo de baño. Tooth brush, tooth brush, cepillo de dientes. Tooth paste, pasta de dientes, lo que nosotros llamábamos antes colino y nos llevábamos colgate, ¿no? Véndame colino, decíamos, porque la marca se nos ha estandarizado tanto que decíamos hace igual. Véndame hace y nos llevábamos a riel, nos llevábamos om, ¿no? La clave ahí sería detergente, ¿no? Towel, toalla, wash basin o sink. Tenemos dos opciones. Lavado. Esto sí sería más que todo como equivalente a lavandería, digamos, ¿no? Y aquí están algunas imágenes, bathroom, laundry room, cuarto de lavado, cuarto de lavado, study, estudio o despacho, que igual en muchas casas ya están haciendo esto, sobre todo con eso de las clases virtuales, ¿no? Hay que tener un lugar alejado, un lugar tranquilo para poder conectarnos y pasar clases y obviamente estudiar también fuera del bullicio de los demás miembros de la familia, ¿no? También tenemos boiler. Bien, vayan terminándome de dar una lecturita. Denme un minutito, por favor. Bien. 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 Chicas, una consulta. ¿Por qué aquí hay sink? Es lavabo. Lavabo. Y también hay wash, wash, sink, wash, wash, no sé. Pero también es lavabo. Ambos. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estás leyendo eso? Acá, mira, donde dice... Ah. Sí, sí, sí. Wash, 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 sink. Sin lavabo. Es wash, 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 wash. Wash, wash, wash. Wawitai. Wawitai. Lavandería, dije el mismo. El mismo. Es que yo creo que es el... ¿Qué se llama ese...? ¿Qué cosa? Lavandería es el otro. O sea, primero es... ¿Qué? Lavabo. Sí, es lavabo, ¿no ve? La... Sí, es lavabo de manos. Y el otro es lavandería. Ah, ya, ya, ya. Gracias. No será el... Sorry, sorry, estamos de regreso. Tenemos boiler, calentador, boiler, calentador. Broom, escoba, escoba. Dutch pen, Dutch pen, recogedor, recogedor o... Fíjense, no, disculpad, por favor. Estaba consultándoles lo siguiente a mis compañeros. O sea, de pronto aquí me decía sink y was, 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 sí, algo así. Y es la misma, lavabo, lavabo. Entonces, de pronto la duda me dijeron que el primero sink es lavamanos, ¿verdad? Y was, was, ooh, was, o algo así. Was, 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 was. inside. Extra. Yo creo que sea lavamanos. Sí. La lavandería. Podría, podría equivaler nuestro, nuestro contexto, tal vez a un, a una lavandería, ¿no? Una lavandería, nuestro contexto. Y zinc, los romanos, aunque en algunas regiones podrían ser sinónimos, podrían ser sinónimos. Saben que este vocabulario es bastante variable de acuerdo a la región, de acuerdo a la región. Por ejemplo, aquí cuando yo vine, batea. ¿A quién llaman ustedes batea? ¿A la bañera? Y difiere bastante, digamos. Pero lo importante es que nos ubiquemos que Wash Basing. Adelante, adelante. Yo creo que este Wash Basing es el bidet. No sé si conocen el bidet. ¿El para las mujeres? Sí. Habría que revisar. Podría ser, la verdad. Vamos a corroborar. Ya lo vamos a marcar. O sea, lo que pasa es que sí, en las construcciones antiguas y también en las construcciones del sigloamericano, sí hacían de manera específica el retrete para el varón y lo que dijo su compañera, ¿no? Para específicamente para la mujer. Pero en la actualidad ya no se hace, ¿no? Pero creo que no hace mucho ya. Tal vez algunas construcciones sí toman en cuenta. Ya lo marcaremos. Lo vamos a colocar en un color verde y vamos a corroborar, ¿ya? Pero por el momento quedaremos en que tiene que ver con un lugar que nos sirve para lavarnos, para limpiarnos, ¿no? Para mantener limpias las manos, ¿no? En fin, ya mantendremos por el momento. Y vamos a corroborar. Podemos buscar después y socializamos, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Tenemos después boiler, calentador. Bueno, sí está entrando con fuerza. Los calentadores a gas, sobre todo, que es más económico, dicen, pero el equipo te cuesta carísimo, ¿no? Broom, escoba. Dutch paint, recogedor, lo que llamamos basurero, para recoger la basura. Iron, plancha. Ya dijimos iron como utensilio, significa plancha, pero como material significa hierro, hierro, ¿no? Ironing dirt, ironing dirt, mesa de planchar. Landry, lavandería. Landry, basket, cesto de ropa, cesto de ropa. Map, trapo. Bacon cleaner, aspiradora. Washing machine, lavadora. Washing machine, lavadora, que también ya la mayoría de las casas ya nos da flojera lavar, digamos, ¿no? Ya. Hay un montón de vocabulario aquí. A ver, vamos a continuar, no hay problema. Tenemos books, libros. Libros, ya vimos esto. Calendar, calendario. Calendar, calendario. Chair, silla. Clipboard, sujeta a papeles. Corkboard, tablero. Desk, escritorio. Bueno, todo esto está en su texto, ¿no? Desk lab, lámpara de mesa. Drawers, cajones. File racks, archivero. Keyboard, teclado. Folder, carpeta. Laptop, computadora portátil. Ya vimos. Monitor, monitor. Printer, impresora. Shelf, estante. Tarch, bin. Tarch, bin. Basurero, ¿no? Y, en fin. Ahora sería en la cocina. Esto sería equivalente a tal vez a la sala de estudio. A la sala de estudio era el vocabulario de lo que hemos hecho hace ratito. Ahora el vocabulario que tendría que haber en la cocina. A ver, vamos a ver un poquito. Tenemos baking tray. Baking tray. Bandeja de horno. Bitter, batidor. Blender, licuadora. Bowl. Bowl. Bueno, la traducción de bowl sería igual bowl o tazón o recipiente en algún contexto, ¿no? Cabinet, armario, pero en la cocina, de la cocina. Cabinet, armario, pero en la cocina, en la cocina. ¿Ya? Tipo a la cena, que a veces llamamos, ¿no? Chair, silla. Chopping board, tabla de picar o tabla para cortar. Counter, mesón. Counter, mesón. Cap, taza. Taza. Dishes, platos. Dishwasher, lava, vajillas. Food processor, procesadora. Fork, tenedor. Glass, vaso, pero vaso de cristal o vaso de vidrio o copa. Ya hablamos de glass con ustedes, ¿no? Como material significa vidrio o cristal. Y como utensilio, copa sería. Hanger, portavasos. Jack, jack, jarra. Grater, rallador. Cucharón. Tenemos acá, aquí se ha desconfigurado completamente. Cucharón. ¿Cómo decimos cucharón? ¿Qué les ha salido en su texto? Aquí se ha salido. Cucharón, si no me equivoco, es spoonful, ¿no? Si no me equivoco. Exprimidor, lisen. Exprimidor, caldera, cuchillo, portacuchillo. Recién llegaba el cucharón. Recién llegaba el cucharón, pues ya se ha desconfigurado. Ya, aquí hemos visto ya peor exprimidor, ¿no? Ya, a ver, vamos a ir por orden. A ver, cucharón. ¿Qué les sale de cucharón? Ablandador de carne, lisen. Ablandador de carne. ¿Dónde está eso? Ya me he hecho bolas. Ya, claro. Pero de ustedes se nota, ¿no? O abrimos en... A ver, tengo por acá creo en PDF. A ver, voy a abrir creo que lo tengo por acá en PDF. A ver, vamos a chequear si es que lo tengo en PDF. El textito. ¿Dónde está? No hay en PDF. En textos. Aquí creo que lo tengo en PDF. Aquí está. A ver. Cuando lo conviertes de PDF a Word, se desconfigura, ¿no? Pero cuando lo conviertes de Word a PDF, no pasa nada. No pasa nada. Sale muy bien. A ver, vamos a recordar. Aquí creo que está. Sí, aquí está mucho más ordenadito, ¿no? Ya. A ver. Entonces, estuvimos viendo vocabulario de utensilios, homenaje de cocina que hay en la cocina, valga la redundancia, ¿no? Ya. Estábamos viendo acá. Hemos visto baking tray, bandeja de horno, bitter, batidor, blender, licuadora, bowl, bowl, tazón o recipiente, dijimos, ¿no? Cabinete, armario, chair, silla, chopping board, tabla de picar, counter, mesón, cap, taza, dishes. Está en plural. Ya hemos visto las reglas de la pluralización con ustedes. Platos, dishwasher, lavavajillas, food processor, procesadora, fork, tenedor, glass, vaso, copa de cristal o de vidrio, glass hanger, glass hanger, portavasos, jack, jaza, grater, rallador, juicer, exprimidor. Aquí está el juicer, exprimidor, kittle, kittle, caldera, knife, cuchillo, knife, stand, portacuchillos, ladle, ladle, cucharón. Aquí está el cucharón, ladle. Meat tenderizer, meat tenderizer, ablandador de carne. Aquí está muy bien. Microwave, microondas. Aunque muchas personas dicen que no es saludable utilizar el microondas, ¿no? Porque radiación valga la redundancia, pero no sé. A comer frío tu comida, ¿cuál es más dañino? Lo que vamos. Nixer, batidora eléctrica, napkin, servilleta, oven, horno, oven glove, guante de cocina, guante de cocina, aunque aquí debería estar en plural, oven gloves, guantes de cocina. Pins, sartenes, pens, aunque también sartén se dice skillet, skillet. Tal vez han escuchado al grupo skillet, se llama así, pero muy buen grupo, la verdad. Plate, plato. Ya dijimos que no es lo mismo plate que dish, ¿no? Ya lo hemos visto aquí, dish. A ver, podemos analizar un poquito. Hemos hecho el dibujito, ¿no? Sí, hemos hecho con ustedes, ¿no? Sí, dish, el plato de comida. Y plate, la vajilla, el plato vacío, digamos, ¿no? Plate rack, escurre platos, escurre platos. Luego tenemos acá pot, olla, trash can, cubo de la basura, trash can, cubo de la basura y trash solito es basura, ¿no? Ranch hood, ranch hood, campana, extractor, extractor. Refrigerator, refrigerador, refrigerador. Salt shaker, salero. Sandwich maker, sanduichera. Sauce pan, cacerola. Ahora ustedes, díganme, ¿hay alguna diferencia entre perol, sartén, cacerola y cazuela? ¿Es lo mismo perol, sartén, cacerola y cazuela? ¿O hay alguna diferencia? ¿Cómo la ven? Perol, sartén, cacerola y cazuela. Yo, la verdad, para mí sería más o menos sinónimos, ¿no? Pero ustedes, no es que sea machista con las disculpas del caso. Pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, ¿ya? Cada uno de estos utensilios que hemos nombrado tienen un propósito diferente y se utilizan de diferente manera, ¿ya? Tal vez yo, en mi caso, lo puedo usar para preparar lo mismo, pero no es así, no es así, ¿no? Entre la sartén y la cacerola, por ejemplo, sería la cacerola es más hondo, ¿no? Es más hondo, ¿no? Puedes preparar, digamos, tal vez alguna salsa, alguna ensalada ahí, ¿no? En cambio, en la sartén no, es más superficial, no es más superficial, ¿no? Más que todo es para freír algunas carnes, ¿no? Muy bien. Sink, fregadero, sink, fregadero. Spoon, cuchara. Stool, taburete. Ah, genial, taburete. Stuff, estufa, aunque también stuff es cocina. También es cocina, por si acaso, ¿no? Strainer, colador. Table, mesa. Taster, tostadora. Tray, bandeja en general, ¿no? Muy bien. Van a hacer el ejercicio dos también. Exercise to draw one part of your house and write the names of the object. Dibuja una parte de tu casa y escribe los nombres de las cosas. Ya pueden escoger el ambiente, el ambiente que prefieran, ya sea la cocina, el living, o su habitación, o el baño también, o tal vez el jardín, el patio. O su garaje, en fin. Escogen la parte de su casa que les agrada y pueden dibujar. Esto no va a ser para entregar, es una tarea libre, ¿ya? Adjetivos for this grand object. Adjetivos para describir objetos. Bueno, aquí hemos visto los adjetivos con ustedes, pero en este caso vamos a ver los adjetivos que describen específicamente objetos, ¿ya? Tenemos nice, precious, grand, unusual, old, small, big, humbly, clean, typical, welcoming, fashionable, lovely, high-dust, costly, cozy. A ver, aquí está más con su traducción. Tenemos big, ya dijimos grande. Su opuesto, it's opposite, small, pequeño. ¿Hemos hecho nuestro? White, ancho. Narrow, estrecho. Ustedes creo que me han dictado, ¿no? New, nuevo. Old, viejo. Large, amplio. O grande. Long, largo. Short, corto o bajo. Hight, alto. Solo, bueno, en este caso para cosas, ¿no? Low, bajo. Para cosas también. Hard, duro. Hard, duro. En otro contexto, hard también puede ser difícil, puede ser difícil, ¿no? Soft, hemos visto suave. Pretty, bonito, bonita. Dependiendo del objeto si tiene género masculino o género femenino. Dijimos que todos los sustantivos en realidad no se diferencian mucho el género, ¿no? Ugly, ugly, feo o fea. Comfortable, cómodo. Uncomfortable. Le colocamos un al inicio y lo convertimos en su opuesto, incómodo, ¿no? The position of adjective depends on the intention. Claro que sí, la posición, la ubicación del adjetivo depende de la intención. ¿De qué intención? De la intención comunicativa que tiene la hablante o el hablante. Con el verbo to be, ya dijimos, con el verbo to be, we have to write intending. Con el verbo to be, escribimos al final, al final. For example, the house is small. Aquí tenemos el verbo to be. A ver si podemos volver al word. Aquí también se ha desconfigurado. Ya, ya está. Ya hemos visto, ¿no? The house is, está el verbo to be, y el adjetivo va al final, small, ¿no? Y en plural, the houses are small. Dijimos que los adjetivos no se diferencian en cuanto a género, tampoco en cuanto a número. Entonces ya hemos llevado esto, ¿no? Muy bien. The sofa is soft, ¿no? El sillón, el sofá es suave. The garden is large. El jardín es amplio, es amplio, ¿no? Con otros verbos que no sean el verbo to be, va a ir el adjetivo antes del sustantivo. Esto ya hemos hecho también en la clase, ¿no? El adjetivo va antes del sustantivo. There is a small house. Hay, aquí no es que estemos utilizando el verbo to be. Es una expresión, el there is y el there are que ya hemos visto con ustedes, creo, ¿no? No, there is, hay en singular, there are, hay en plural, en plural, ¿ya? Hay una pequeña casa. There are small house. Hay unas pequeñas casas. Aquí está el are. Solamente cambiamos el is por el are para su forma plural. Pero en realidad el sustantivo es el que tiene que estar en plural. House, houses, aquí está en plural, ¿verdad? Esa es la clave. There are some small house. También puedo decir. There is a soft sofa. There are soft sofas. En realidad el adjetivo siempre va a estar en su forma base. No tengo que modificar. No tengo que pluralizar porque los adjetivos no se pluralizan. Siempre tienen que estar en su forma base. Todos, absolutamente todos los adjetivos. Solamente el sustantivo al que me voy a referir tiene que estar en plural. Nada más. Aquí no le he comido la en. There are large gardens. En plural. Se mantiene el adjetivo. ¿Ya? Muy bien. Exercise 3. Describe a little the object of the house. Describe un poco de las cosas de la casa. The table. Podemos decir, my table is small and it's brown. Podemos utilizar los colores. Que ya hemos visto los colores con ustedes. Mi mesa es pequeña y es café. Y es café. 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 Aquí no necesita acento. No necesita acento. Si fuera acento estaríamos... Si colocamos acento estamos hablando de la bebida. Café. Laptop. My is small and it is tight. ¿Qué queríamos decir aquí? My is small and it is black. Mi es... Aquí tal vez falta algo que nos hemos comido. A ver, recordaremos acá. ¿Ya? Lo hemos hecho con ustedes. Eso. A ver, aquí faltaría my laptop. Entonces falta el laptop. Laptop. My laptop. Is small and it is black. Mi computadora personal es pequeña y es negra. ¿No? My cup is black and it is light. Mi gorra es blanca y es liviana. ¿No? En fin. Creo que esto hemos hecho con ustedes. ¿No? Muy bien. Ya hicimos esto también. Me van a hacer este vocabulario. Me completan en inglés y su traducción al castellano. De estos muebles de la casa. Muebles que se utilizan en diferentes ambientes de la casa. Me van a colocar su nombre en inglés. Aquí está el there is y el there are. There is y el there are. Entonces, ¿qué significa there is? There is significa hay. Y es solamente en singular. Nada más. En cambio, there are también significa hay. Pero está en plural. Se utiliza con sustantivos que están en plural. Nada más. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño diálogo. How many bedrooms are there? How many bedrooms? Bedrooms. ¿Está en singular o en plural? A ver. Bedrooms. ¿Está en singular o en plural? Bedrooms. Bedroom. Singular. Bedrooms. Plural. Really? ¿Está en plural? Entonces, ¿cómo podemos? Si estamos utilizando el sustantivo en plural, el are there, tenemos que utilizar el are también en plural. Y a continuación el there. Tiene que haber coherencia entre números. Sí tiene que haber coherencia entre números. ¿Cuántas habitaciones hay? ¿Cuántas habitaciones hay? Y para responder, también utilizamos en plural, there are, there are. Utilizamos el plural, there are true bedrooms. Porque estamos hablando no de una habitación. Estamos hablando de dos habitaciones. Hay dos habitaciones. Is there a nice kitchen? Aquí estamos hablando en singular o en plural. Is there a nice kitchen? Kitchen. ¿Está en singular o en plural? Cocina. ¿Dice cocina o dice cocinas? Singular. Singular. Entonces, utilizamos en singular nomás. Is there, hay una linda cocina. Hay una linda cocina. Y la respuesta también tiene que estar con el there. Yes, there is. Yes, there is. Sí, sí, hay. Is there an oven? Igual oven. Horno. ¿Está en singular o está en plural? ¿Tenemos oven o tenemos ovens? Horno o hornos. Está en singular. Singular. Por lo tanto, utilizamos is there también. Se utiliza is there. ¿Ya? Yes, there. Se puede contractar. Pero ya saben, yo no soy partidario mucho de contratar. Pero si quieren, colocan there. O si quieren, escriben de manera completa there is. Yes, there is an oven in the top. Sí, hay un horno en la cocina. ¿Ya? Muy bien. Número cinco. Are there cabinets? Are there cabinets? Cabinets. Está en singular o en plural. Que era cabinets, ¿se acuerdan? Equivalente a la cena, dijimos, ¿no? Equivalente a la cena. A las cenas en este caso, ¿no? Cajonerías también podría ser. Hay a las cenas. Y la respuesta es sí, there are. También con el there are. Sí, hay a lot of cabinets. ¿Qué significa a lot of? Y hemos visto con ustedes los aumentativos. Contrable, ¿se han encontrado? Lo hemos visto. Algún día lo haremos. Algún día lo haremos. A lot of significa mucho, mucha. Hay muchos armarios. Muchas a las cenas, si prefieren, ¿no? Bueno, where are they? ¿Dónde están ellos? Hablando de estos cabinetes. They are under the sink. Aquí estamos utilizando una preposición de lugar. Una preposición de lugar. They are under the sink and above the counters. Y aquí está above, otra preposición de lugar. ¿Cómo traducimos esto? Ellos están debajo del, bueno, sink, ¿qué hemos dicho? De lavamanos o lavacaras. Y sobre, sobre the counters, sobre el portatoalleros. O si prefieren, sobre el portatoallas. En fin, ¿no? Your kitchen is very nice. Tu cocina es muy bonita. Thank you. En fin, ¿no? Tenemos el siguiente diálogo sobre otros objetos. A ver, abriremos el otro archivo. Creo que está mejor organizado, ¿no? Bien, ya hemos hecho esto. A ver, el siguiente diálogo. Dice, are the bedrooms upstairs? Are the bedrooms upstairs? ¿Qué significa are the bedrooms upstairs? Están los baños sobre las gradas, ¿no? O arriba de las gradas. Yes. Both bedrooms are upstairs. Sí. Ambas habitaciones están arriba o sobre las gradas. How many bathrooms are there? ¿Cuántos baños hay? There are two bathrooms. Hay dos baños. Are they upstairs? Hay algunas escaleras o gradas. One is upstairs. Uno está sobre las escaleras o arriba de las gradas. The other is downstairs. El otro está debajo de las gradas. Down, debajo de las gradas, ¿no? Tenemos siete. Sería en otro ambiente. Creo que sería una sala de estudio, ¿no? Dice, is there a shelf? Hay un estante. Is there a shelf? Hay un estante. Yes. There are many shelves. Aquí se pluraliza el shelf de diferente manera. Hemos hecho las reglas de la pluralización como ustedes creó o no me acuerdo. Ya me van a hacer recuerdo. Estante, shelf. Estantes, shelves. Shelves. Formaría parte de la cuarta regla de la pluralización, ¿no? Sí, hay muchos estantes. Where are they? ¿Dónde están ellos? One shelf is over a counter. Un estante está sobre... Sobre la... Sobre... Sobre el... ¿Cómo traducimos counter en este caso? ¿Cómo traducimos counter? ¿Se acuerdan que era counter? A ver, ayúdenme. Un estante está sobre un... Y el counter, ¿cómo traducido? Adelante. ¿Mostrador? Mostrador. Ya, un estante está sobre el mostrador. Ya, muy bien. En otro léxico, counter también significa contador, contadora. Más o menos...